¿Qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados? La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se apoderan por completo del mercado de la electricidad los de Iberdrola. ¿Por qué los medios de información de México no informan de lo que está pasando en España con Iberdrola, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cómo han elevado los costos y a quién afectan? A todos, no sólo al consumidor doméstico, a las pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Por ejemplo, la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre Comercio. Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se industrializa el país? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario. Es para que México tenga todavía más ventajas. Gracias. 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 Gracias.